Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la rueda de prensa de la película Do Som Er in Himlem, As in Heaven, que película que forma parte de la competencia, de la competición oficial de esta 69 edición del Festival de San Sebastián. Para hablarnos de la película, tenemos aquí a parte de su equipo, los presento. Tenemos al productor Jesper Morhorst, a la directora guionista Tia Lindeburg, a la actriz protagonista Flora Ophelia Hoffman Lindahl y a la productora Elise Orheim Stender. Entonces, no sé, quizá primero me gustaría que nos contara un poquito, ya que tenemos aquí a dos productores y tenemos también a su directora, pues que nos comenten un poquito cómo surge la idea de adaptar la novela de Mary Bregendall, que es una novela, si no me equivoco, publicada en 19... Sí, estaba diciendo, de dónde surge un poco la idea de adaptar la novela de Mary Bregendall, que es una novela que, si no me equivoco, se publica en 1912, que es un clásico de las letras danesas. ¿Por qué volver ahora a este texto y qué interés había en recuperarlo? Puedo empezar yo. De hecho, no es una novela muy conocida. Es una novela que se recuperó en los años 70 cuando las feministas empezaron a descubrirle a ella, pero nunca ha sido una escritora danesa muy conocida. Sin embargo, su marido sí fue archiconocido, mientras que ella no. Así que... No, que siga, que no pare. La traducción va bien. Leía el libro hace unos nueve años, justo después de dar a luz a mi propio hijo, y siempre había visto el título en el... Bueno, entre los libros de mi mujer, y en danés significa una noche para morir, y ese título siempre me atrajo. Y luego lo leí, no tenía ni idea cuando lo cogí de que iba al libro, y me sorprendió la historia, que me pareció tan contemporánea a la vez, y que fue escrito casi hace más de cien años. Y, por tanto, me sorprendió, evidentemente, el parto en el que atraviesa la madre, y justo qué casualidad que yo vivo en un momento en el que vivo yo, y he atravesado un parto y sigo viviendo. Es decir, y en esta parte del mundo en el que vivo, pero me sorprendió a los niños, especialmente el personaje de Lisa, y cómo están fuera y están mirando al mundo de los adultos, y no pueden hacer nada para ayudar. Y especialmente Lisa, que es la siguiente, y si muere la madre, ella es la mujer que tiene que asumir el papel de la madre de la granja. Y está viendo que en algún momento ella va a ser... tiene... ocupará el puesto de su madre. Y los niños, y me parece... y toda la historia de los niños, me pareció lo más interesante del libro. I can just say that Tia King... Sí, sí, Tia vino a Lisa a mí con ella, acerca de su libro. Yo no lo conocía, yo no le conocía al marido muy bien, el escritor, pero a ella no. Es una novela de 130 páginas, bastante cortita. La leí y me vi sorprendido por... y fue tan emocional y me conmovió. Fue una idea loca para empezar y que llegar aquí como primera película y adaptar esta novela, de esta novela desconocida que sucedió hace más de 100 años, con muchos niños, con muchos animales, con mucho de todo en la película. Pero también fue una experiencia enorme leer el libro y ver que Tia tenía muchas ganas de contar esta historia acerca de una mujer y del parto y del embarazo. Y no hay ninguna duda de que nosotros nos apuntáramos al proyecto para que se pudiera realizar. Recuerdo que leí el libro por primera vez que estaba en la universidad y como parte de la literatura que estudié en esta asignatura de literatura de las novelas de ese momento, leímos este libro y recuerdo el libro muy bien a partir de ese momento, pero muchos años más tarde, cuando empecé a trabajar, este guión, de repente, me llegó a la mesa y Tia me lo envió y Tia había trabajado en la adaptación de la novela durante bastante tiempo, varios años en aquel entonces, trabajando en el primer borrador ella sola y leí el guión y iba a ser el primer borrador y me sorprendió. Muchas de las escenas que aparecen en la película hoy estaban en el primer borrador del guión y me vi sobrecogida realmente sobre de las elecciones que Tia tomó a la hora de adaptarlo, porque no es una adaptación directa de las novelas, lo convirtió en su propia historia o su propia película. En el libro ves la historia de una perspectiva diferente y Tia tomó una lección muy clara de contar la historia desde la perspectiva de Lise, de la chica. Y además de esto, al principio también Tia añadió sus propias capas, digamos, o niveles en la historia. Es decir, tus elecciones artísticas las tomaste muy al principio del guión con las distintas capas a nivel de sueño, de los sueños. Hola, enhorabuena por la película. Jasper ha dicho que es una historia de mujeres y de un parto, pero Tia dice que tiene que ver con los niños, pero me parece una historia de lo que es el matriarcado. A mí me parece, estoy equivocado o estoy mal enfocado. Es un matriarcado. Los personajes de los hombres son muy marginales y realmente están fuera de lo que está sucediendo. No, es una historia acerca de las mujeres. No le llamaría matriarcado, pero sí es una historia acerca de las mujeres. Es una historia que rara vez ves en aquel entonces. Nunca escuchas, se oyen las historias sobre las mujeres de esa época y eso es lo que me atrajo a la historia. Es decir, todas las distintas mujeres que, dado que sucede en un momento en Dinamarca, donde vamos de lo que es lo antiguo a lo nuevo. Así que realmente dijo, las maneras viejas de hacer las cosas, creer en las visiones y los sueños. Y otros prefieren las ciencias médicas y ese es el camino a seguir. Y otras personas piensan que tenemos que dejar nuestras vidas en manos de Dios. Así que son distintas perspectivas de mujer, diría yo, en lo que refleja la película. Hola. Tía, quiero preguntarte acerca de los sueños, especialmente el primer sueño en la película, que no creo que estaba en el libro. ¿Cómo te surgió esta idea? ¿Y por qué quisiste arrancar la película con el sueño? Bueno, el sueño de la madre es una parte muy presente de lo que es la trama, porque es la razón por la cual no viene el médico. Y dado que Lisa es el personaje principal, yo pensé que esta manera de describir las visiones en ese momento de la película no sería muy extraño creer en estas visiones. Estamos dentro de la cabeza de Lisa, por tanto, para poder entender el significado de estas visiones y por qué hay que escuchar. Era importante que Lisa atravesara este viaje. Al principio a Lisa se le dice que algo horrible está a punto de llegar, pero se despierta y no escucha y no presta atención y se fija en un chico y vive su vida y punto. Así que esto para mí tenía sentido incluirlo en el personaje de Lisa. También porque la historia trata mucho sobre una joven que quiere descubrir su relación con Dios y la fe. Hola, enhorabuena por la película. Me preguntaba cuál hubiera sido el futuro de la protagonista principal si las cosas hubieran sido diferentes o el desenlace hubiera sido diferente. Hubiera acabado el colegio, había un futuro para estas mujeres o si un embarazo en el campo hubiera sido, o en la zona rural hubiera sido lo típico para ella. Yo creo que hubiera tenido un futuro completamente diferente. Hubiera ido al colegio y hubiera estudiado y esto también era una cosa que Lisa quería hacer de verdad. Así que muchas maneras para que las mujeres pudieran hacer otras cosas y salirse de esas zonas rurales y vivir en la ciudad y convertirse en una escritora, yo qué sé. Pero eso es lo que imagino que le hubiera pasado a Lisa si las cosas hubieran sido diferentes. Sí, aquí tenemos otra. Sí, primero aquí, por favor. Sí, lleváis ahí. Hola, quería saber un poco cómo fue el trabajo con Flora Ofelia, porque es una actriz muy joven y carga el peso de la película y muy expresiva a la vez, porque muchas veces su cara dice todo lo que está pensando sin decirlo, tanto por tu parte y por parte de ella también, cómo ha sido esa experiencia. Sí, quizás si le puedes decir la pregunta. No, 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 no. Para mí ha sido muy sorprendente para formar parte de la película. Y he estado, digamos, mucho más de antes. Ha sido un viaje muy hermoso. Seguir Lise en su viaje, primero es una niña y a lo largo de la historia se convierte en mujer. Y esa parte ha sido muy bonita. También puedo añadir algo. Así que empezamos a hacer el casting hace mucho tiempo para este personaje, porque la chica tenía que ser, tendría que estar entre ser una niña y ser teenager o adolescente. Pienso en la edad, esta edad ocurre tan rápido. Fue hace medio, seis meses empezamos a hacer el casting. Y inmediatamente me di cuenta de que Flora tenía esa increíble, bueno, honestidad en la expresión. Y una expresión, una cara muy expresiva, digamos. Y realmente te sientes que esta chica tiene una vida interior enorme. Y cuando empecé, cuando Flora, bueno, decidimos, bueno, es hace un año y todavía era una niña, empezamos a trabajar mucho y hablando acerca de cada una de las escenas y dónde está su personaje en cada una de las escenas. Y fue una relación muy estrecha entre ella y yo. Vivíamos juntas y durante todo este periodo. Y hablábamos constantemente y trabajamos sobre el personaje de Lisa constantemente. Y Flora fue increíble como pudo, se convirtió en Lisa, en cierto modo. Fue un rodaje muy duro, fue duro, pero también muy hermoso. Así que cuando trabajas con gente joven y no son actores profesionales, porque es una película dura y es triste y también queríamos tener un poco de felicidad y jugar también durante el rodaje, cómo no. Así que Flora utilizó mucho de sí misma, o lo transmitió en su personaje. Hola. En primer lugar, enhorabuena por la película, realmente me ha gustado. No sé si esto es exactamente una pregunta para los productores o la directora. Quisiera saber, sucede, ¿cómo ha sido el proceso de documentarte a nivel de vestuario y todos los exteriores? Porque parecía muy realista en cuanto, ¿cómo fue ese proceso para encajarlo? Sí, sí, la parte creativa, sí. Bueno, veamos que el primer creativo era un diseñador de producción y empezamos a trabajar hace más de un año a intentar descubrir cómo vamos a mostrar lo que haríamos ser que fuera lo más real a ese periodo posible. Así que, obviamente, los exteriores eran localizaciones. En Dinamarca, obviamente, había antiguas granjas de los 1800, pero no están porque todas están renovadas. Y fue harto difícil encontrar en los exteriores adecuados y una granja que podía contar la historia como queríamos con las habitaciones. Y también, en esa localización, una localización tenía que ser capaz de hacer mucho para la película porque se rodó todo en un sitio. Así que empezamos con eso. El diseñador de producción es un hombre con mucho talento y le encanta la historia, es un loco de la historia. Y investigamos qué aspecto, qué ropa llevaría, qué tipo de animales habría en la granja, qué tipo de fauna, etcétera. Y luego crear todo ese ambiente para la película. Así que, eso fue una manera de entrar en la película. También hubo un historiador que leía el guión para asegurarnos de que esto es lo que diría la gente en aquel entonces y qué haría en aquel entonces. Como dice Lisa, no es exactamente igual que el libro. Como lo cuento, mi proceso fue, es que leí el libro un par de veces y luego lo dejé de lado y empecé a escribir el guión en base a lo que, cómo recordaba yo la historia del libro. Y es algo que ha salido del libro después de un par de lecturas. ¿De qué iba la pregunta? Sí, la época. Antes se me ha olvidado. Podemos decir algo acerca de esos exteriores. Entonces, encontramos la granja. Era un pequeño, un antiguo museo que lo han guardado lo más original posible. Y dividimos entre dos museos, algunos exteriores en un sitio y algunas partes interiores en otro de los museos. Y estas personas de la gente del museo eran muy amables y nos prestaron sus museos, la granja, durante un periodo de dos meses. Fue durante la pandemia, por tanto, no es que había muchos invitados o que había mucha gente que quería visitar el museo, pero lo pudimos hacer así. Y el museo fue de gran ayuda con todo lo que se utilizaba, por ejemplo, en la cocina. Y tenemos un almacén de todos estos antiguos elementos. Y fue una colaboración junto con la gente en el museo. Eran muy abiertos con nosotros porque volvimos a decorar todo el museo. Tenían el museo, pero queríamos cambiar. Nos permitieron pintar también el interior. Y ahora lo han guardado tal y como lo hemos dejado nosotros después del rodaje. Así que es fantástico. Así que ahora tenemos nosotros un museo. Como no, tuvimos que, bueno, cambiarlo mucho porque no tenía aspecto de museo. Tuvimos que introducir a las gallinas, los animales y convertirlo en una especie de un sitio viva, un sitio donde se vivía dentro. Sí, aquí. Hola, quería preguntarle a Thea cómo interpreta que, bueno, que por mucho que avance la ciencia, etcétera, pervivan las supercherías, las creencias propias del mundo rural o las formas de negacionismo que ahora vivimos pero que también se ven en la película del negacionismo científico. ¿Cómo interpretamos que pese a los avances de la ciencia sigamos agarrados a, bueno, a viejas creencias sin una base científica más que supersticiosa? Gracias. ¿Puedo explicar la pregunta? No estoy seguro de que lo he entendido completamente. ¿Puedo llevarle el micro, por favor? Sí, si puede repetir la pregunta que no he entendido muy bien. Sí. Sí, quería preguntarle cómo debemos interpretar o cómo interpreta usted la pervivencia de las supersticiones y de las supercherías, etcétera, basadas en la nada respecto a la ciencia, que es algo que se ve en la película, bueno, en la reticencia a la hora de llamar al doctor y que hoy en día podemos ver, por ejemplo, en actitudes negacionistas, etcétera, respecto a la pandemia. Gracias. Gracias. No es una pregunta fácil, buena pregunta, que ha dicho sea de paso, pero no fácil de responder. Para mí, la película no es una película política, no lo hice porque tenía una agenda política, pero evidentemente es una historia que se ha convertido en una cuestión política, digamos. Entonces, y yo no soy, no condeno a nadie por sus creencias, yo solo estoy contando esta historia, en resumidas cuentas. ¿Puedo añadir algo? Sí. Sí puedes. No es una buena pregunta, pero sí, ¿por qué? Y yo creo que por esa razón la historia es relevante hoy en día, por esas razones que estás comentando tú, porque aunque yo retrato una de 1880, pero sigue siendo extremadamente relevante hoy en día, y no creo que vengo con esta película y tengo unas respuestas o resoluciones. Básicamente, lo que espero, y si es posible que pueda, hacer que la gente se haga preguntas. Y cuando ves la película, una manera de contemplarla es que nosotros lo que estamos diciendo es que lo que ha matado a la madre es la superstición. Quizás sí, quizás el médico podría haber ayudado. ¿Quién sabe? Todos somos a favor de la ciencia, todos los que estamos aquí en esta mesa. Pero también somos pro, estamos a favor de la espiritualidad, pero forma parte del ser humano. Es decir, creer en ciertas cosas cuando tienes la urgente necesidad de creer en algo, cuando algo horrible está a punto de ocurrirte, especialmente cuando eres un niño, pero también como adulto. No somos una gente muy religiosa en Escandinavia ni en Dinamarca, pero yo también a veces he intentado rezar en situaciones donde lo necesito. Por tanto, yo creo que esa complejidad es lo que nosotros y vosotros han intentado introducir en la película sin condenar absolutamente ningún punto de vista. Espero que tenga sentido lo que acabo de decir. Pido disculpas. ¿Crees que hemos respondido a tu pregunta? Me hubiera gustado saber en el caso de ETA a qué lo atribuye ella, más allá de que crea que tenga razón o no, pero a qué atribuye que mientras la ciencia avanza la superstición permanece firme y permanece vigente. Es que no sé si tiene alguna idea de a qué se le puede atribuir eso, a la naturaleza humana, a la ignorancia, a la falta de educación, a déficits culturales, no lo sé, si ella tiene alguna hipótesis. Puede ser todo lo que anteriormente he citado. No, yo no voy a condenar las creencias de nadie. Para una pregunta más, si alguien quiere y si no la voy a hacer yo, porque hay una cosa que no hemos hablado y que a mí me ha gustado, me ha interesado muchísimo en la película, que es que es una película, como hemos dicho, con una reconstrucción del periodo muy cuidada, muy trabajada, pero a diferencia de muchas películas de época que vemos, creo que esta película tiene una energía que es muy moderna, que la hace muy contemporánea y me gustaría que nos hablarais de cómo se roda, por qué decís rodar la primera cámara en mano. Creo que le rodasteis en 35 milímetros, si no me equivoco. Entonces, eso le da a la película yo creo que un estilo muy moderno, es decir, aunque es una historia del pasado, pero al mismo tiempo yo creo que resulta muy actual. ¿Por qué tomasteis esta decisión y qué supuso también trabajar, rodar así? Incluso también a lo mejor Flora nos puede explicar cómo fue su experiencia. El director de fotografía, si no me equivoco, es Marcel Ziskin, el operador de foto. Entonces, también un poquito cómo fue el trabajo con él. Al principio ya sabíamos, bueno, 16 milímetros, rodamos con 16 milímetros porque queríamos que tener esa, ese sentimiento, esa sensibilidad a nivel de textura que no puedes conseguir con otro tipo de formato, dado que es una película tan subjetiva y tiene que ver con Lisa y estar dentro de su cabeza y para acercarnos a ella y vivo con los niños porque los niños son actuando como niños que viven y se están divirtiendo y mientras y a través de todas estas cosas horribles que están aconteciendo. así que por eso elegimos rodar con cámara en mano y tenemos, hay tomas en la película que son más fijas y esas son las escenas donde los niños están sentados y no pueden hacer nada y esperan y esperan que pase el tiempo. Así que esos fueron los dos contrastes con los cuales trabajamos a nivel visual. y yo luego creo que quizás que sea muy contemporáneo no tenemos música en la película aparte de la música que cuando cantan los niños o que juegan cuando juegan así que el sonido fue un elemento muy importante a la hora de transmitir los sentimientos de Lisa porque también es tan subjetivo trabajamos con un sonido muy subjetivo donde estás dentro de la cabeza de Lisa y luego trabajamos con un sentimiento más documental para transmitir qué tipo de insectos y qué tipo de aves había y ese tipo de ruidos tipo documental y luego hubo una estrecha colaboración con Marcel el cinematógrafo y también el diseñador de sonido y el diseñador de producción y el montador los cinco formamos parte del proyecto muy al principio y todos coordinados así que todos los departamentos hablaban durante todo el proceso entre sí todos los departamentos finalmente comentaron sobre el montaje y sobre el sonido por tanto fuimos una especie de pequeño grupo de música por así decirlo una pequeña banda es una buena pregunta para mí no he estado no he estado muy en el proceso de como grabamos pero Yo opino que es increíblemente hermoso y que va perfectamente con la película. Pero precisamente por ese tono documental que tiene, que decía Tía, que buscaban, hay escenas que parecen casi improvisadas con los actores, es decir, los actores están actuando como si fuera su vida cotidiana. Es que también quizá que Flora nos explique cómo trabajaron, improvisaron, lo tenían todo perfectamente ensayado antes. No, no. Hay algunas escenas, donde son muy documentales, y otras escenas, que son impresionantes. ¿Has sido impresionante? ¿Has sido impresionante? ¿Has sido impresionante, o has sido planejado? No, realmente no ha sido mucho improviso. Si yo hubiera tenido algunas replicas, que no han quedado tan bien en mi mente, me hubiera ofrecido a Tía y hablábamos de eso, pero si hubiera escuchado mucho de Manus, y no hubiera realmente algo de improvisación. No ha habido mucha improvisación, si he tenido alguna pregunta acerca del guión, me ha acercado a Tía, pero en general no ha habido mucha improvisación, hemos seguido el guión. Pues, enhorabuena, porque realmente parece que todo es muy natural, ¿no? Es una de las cosas más bonitas de la película, ¿no? ¿Puedo añadir algo? Quiero decir, dado que esta sensación que detectas tú es también una sensación de intimidad, cuando yo fui allí a verlo, fui a visitar, y estaba en muchos platós o muchos proyectos en exteriores, y yo creo que la intimidad que existía entre Tía y Marcel, el cinematógrafo y Flora, y los otros actores, le ofreció y le aportó, digamos, ese sentimiento cercano e íntimo, de estar muy cercano a los personajes y a la historia, y también dándole a su vez ese sentimiento contemporáneo, en vez de como si estuvieras visto una, digamos, una película de época. Rodamos la película en cinco semanas, como ha dicho alguien antes, y rodar con 16 milímetros hacía que todo el mundo, incluyendo a los actores y el equipo técnico, para estar, no teníamos ni el tiempo o la posibilidad o el dinero para hacer seis tomas cada vez, y esto hacía que todo el mundo estuviera centrado y que todo el mundo estuviera muy cercano, y de esa manera, yo creo, como has dicho, sí, fue una experiencia muy íntima rodar la película. Estábamos juntos siempre, digamos, todo el equipo técnico y el elenco de actores estábamos siempre juntos, y estábamos muy centrados, y esto fue debido a que teníamos una directora con una visión muy clara desde el principio, una historia muy clara. No había demasiada improvisación, pero había tiempo para divertirse, y yo creo para el director de fotografía también, junto con Tía, también hicieron cosas que no, regalos que aparecieron como desde arriba, como las mariposas, etcétera, es decir, improvisación, digamos, visual, con tomas de flores, y rodamos después del rodaje. Hicimos muchas horas extras de rodaje. Estaba centrado, pero a su vez fue muy divertido, muy lúdico, y con la utilización del formato de 16 milímetros. Ok. Queda ya agradecer al equipo de la película que haya estado aquí con nosotros, y les agradezco muchísima suerte aquí en el Festival de la Película y en su futura carrera, y bueno, pues sencillamente despedirlos con un aplauso. Muchas gracias. Gracias.